¿Cuán importante resulta la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología en un país como el Perú? Bueno, un Ministerio tiene una función de coordinación de las varias agencias y de las iniciativas que otros ministerios toman siempre en el campo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por lo menos en el caso de Brasil, el Ministerio de Ciencia y Tecnología no es el único preocupado con Ciencia, Tecnología e Innovación. El Ministerio de Educación también es el Ministerio de Seguridad y el papel del Ministerio es el de darle a la agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación del país una visibilidad y una representación en el más alto nivel ejecutivo nacional. El Ministro tiene acceso al Presidente de la República y en el caso de Brasil preside, junto con Secretario Ejecutivo, el Presidente preside y el Ministro de Ciencia y Tecnología es el Secretario Ejecutivo del Consejo Interministerial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Yo creo que es importante. ¿Para Brasil resultó importante la creación de este ministerio para que obtengan buenos resultados en estas áreas? Yo creo que sí, porque Brasil creó su ministerio en la segunda mitad de los años 80 y estos resultados no se vieron de forma inmediata, pero 30 años después yo creo que el ministerio tiene un protagonismo muy importante. Particularmente, bajo el acuerdo del gobierno de la Presidente Dilma, que ha definido educación y ciencia y tecnología como ejes principales, prioritarios de su estrategia de desarrollo. ¿Qué políticas se deberían establecer para acercar a las universidades con el sector privado? Bueno, en el caso de los países en desarrollo, nosotros hemos tomado muchas iniciativas tratando de que las universidades se abran al sector privado. Hemos agilizado los trámites, hemos permitido que las empresas financien investigaciones en las universidades, pero en general hemos tenido pocos resultados. En realidad lo que nos falta en nuestra región son empresas que busquen la universidad. Yo creo que las universidades buscan más a las empresas que las empresas buscan a las universidades. Esta es la realidad de la etapa de desarrollo en la que estamos hoy, desarrollo de nuestro sistema empresarial, pero esto tiene que cambiar y seguramente cambiará. ¿Cuánto del PBI destina a Brasil para temas de ciencia y tecnología? Brasil destina actualmente 1,6 del PBI a la ciencia, tecnología e innovación. Pero aspira a gastar más.